En el 2014, llegaron a la pantalla grande como un grupo de héroes no tan famosos como los Avengers. Sin embargo, el tremendo suceso que significó su ingreso al mundo cinematográfico convirtió a los guardianes de la galaxia en los héroes de moda. No precisamente por los poderes que poseen, sino más bien por la personalidad de cada uno de ellos. Pues bien, tras casi tres años de espera, el grupo intergaláctico vuelve con una secuela llena de acción, buen humor, nuevos personajes y claro, más música. Elemento indiscutible de la pandilla encabezada por Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket y el adorable Baby Groove. La secuela de Guardianes de la Galaxia fue rodada en los estudios Pinewood de Atlanta. En este lugar, se construyeron alrededor de 18 escenarios, la mayoría de ellos rodeados y extendidos con pantallas de croma. Y es que el universo de los guardianes de la galaxia fue casi totalmente creado a través de una computadora. El director James Gunn y su equipo decidieron construir segmentos de diversas superficies. Y es justamente en estos pequeños trozos de escenario que los actores desarrollaron sus escenas apoyados con diversos elementos de utilería, como tierra naranja, bosques, segmentos de naves, etcétera, etcétera. Mientras que sofisticados sistemas de cuerdas les facilitaron la ejecución de sus escenas e incrementaron el realismo de las mismas. De esta misma forma, construyeron la nave en la que viajan los guardianes de la galaxia y lo ubicaron sobre un sistema hidráulico que se encargó de moverlo y hasta de sacudirlo para simular el impacto de diversos proyectiles. En cuanto al vestuario, se crearon diversos tipos de trajes, desde piezas únicas para los guardiares de la galaxia hasta el vestido dorado cosido a mano de Aisha, el conjunto de mantis y las casi 200 piezas de ropa necesarias para los devastadores. Un avance que el actor Dave Bautista valoró fue el proceso de su transformación. Para el anterior cinta, este trabajo le tomaba alrededor de tres horas y media. Esta vez, el equipo de maquillaje lo realizó en tan solo una hora con 18 minutos. Finalmente, el adorable Groot, un personaje completamente digital, fue el más complicado de lograr. Así que para ubicarlo bien en las escenas, construyeron una maqueta del personaje de 25 centímetros de altura que emplearon como referencia para los encuadres de las escenas. Los guardianes de la galaxia han vuelto. Una cinta llena de acción, efectos especiales y humor. Ingredientes que la convierten en un título imperdible.